Hola, feliz miércoles. Bienvenidos al Mágico Mundo del Entretenimiento. Anacá, buenos días. Hola, Lisseth. Muy buenos días para ti y para todos nuestros televidentes. Arrancamos con buena música, actitud de miércoles, porque en Barranquilla se entregaron los premios Luna, que reconocen el mejor talento musical, según el gusto del Caribe colombiano. Entretenimiento RCN estuvo en la gala que le rindió homenaje al salsero Oscar de León. Así es, Lisseth. Ellas tuvieron un importante evento social y, por supuesto, nuestra compañera Andrea Jaramillo estuvo allí, detrás de ella. Andrea, muy buenos días y adelante. Hola, hola. Muy buenos días para todos. Me encanta saludarles todas las mañanas. Chao, chao, Andrea. Y, por supuesto, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a nuestra compañera Andrea Jaramillo, que siga disfrutando de Las Vegas. Así es que caché, cumplir años en Las Vegas. Cambiamos de tema, porque faltan pocos días, Lisseth, para que inicie diciembre, pero desde ya Colombia se viste de Navidad. Missy presentó el espectáculo 30 años de Navidad, que resalta la magia, la alegría y el colorido de esta época del año. Ahí ya estamos viendo algunas de las imágenes, porque además llevará al público por un recorrido histórico. Dante y yo ya estamos agendados. Visa, una sola de ser. Y ya están abiertas las inscripciones para Colombia Ríe, el primer real. Terminamos con la canción Vivo Pensando en Ti, de Pipe Peláez, junto a Maluma. Así es, Lisseth, el artista Vallenato recibió disco de oro en México por más de 30 mil copias vendidas de este sencillo. Feliz día para todos. Feliz día. Feliz día. Feliz día.